¿Cómo se ha llevado mi cabello? Sanar esa parte y de aprender, aprender con él y sanar mi relación con el cabello y de ser quien es, por qué ocultar mi cabello y por qué ocultar quién soy, por qué ocultar esta hermosura de cabello y toda la historia que tiene detrás.